...perdidos, dicen. ¿Dónde está la señora? Ah, ah, John. John Arroity. Sí, sí, sí. Arroita. 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 Yo no soy de Durangal. Y la hora ya es. Son las tres y media. La hora, me quedan cuatro minutos. Cuatro minutos, pues... No, 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 no. Estamos aquí. Hace una panorámica. Ah, esta no es panorámica, es vídeo. Es vídeo, es vídeo. John, sí, sí, estáis. Silvia también, quien te acompaña. Elena, Elena, sí. Pues vamos a ir. Pregunta, ¿cómo lo hacemos? Hago yo la presentación. Haces tú la presentación y hacemos dos grupos. Sí, sí, sí. ¿Cómo...? Es decir, claro, que esas tres personas que están solo para el puente tienen que ir con Elena. Eso es, eso es. Y que luego ya en el puente se dividirá... Y dividimos el grupo abajo. Y las dos acaban al cinco, ¿no? Sí, las dos acaban al cinco, el mismo sitio. Uno va a ir más corriendo. Eso es. Y el más corriendo va a ir el de las grandes villas. No, el que va a ir a puente colgante y todo. Va a intentar hacer todo. Y luego volver. Poquito a poquito. ¿Eh? Igual vamos un momentito para allá. ¿Qué? ¿El guarda? El guarda lo podemos dejar aquí, ¿eh? Pues igual es donde mejor está, ¿eh? Porque... O no quieres andar tanto, Mari Carmen. A ver, sí. A ver, sí. A ver, chartelas. Sí, sí, Elena. Mucho gusto. Miquel Agregaviria, ¿qué tal? Bueno, vamos a poner un poco de orden aquí. Bueno, vamos a ver si nos ordenan aquí un poquito. Gorka, nos he impresionado, ¿eh? Vienes a una cita que he hecho propósito. ¿Sacamos unas fotitos o cómo...? No, ahora vamos a... También, sí, fotos si queréis. Y vamos a ordenar las dos rutas. Ah, vamos a... Claro que algunos van a... Eh... Sí, los de Ghecho, no sé si tendré mucho interés. Pero me he perdido a los guías, ¿no? Acabamos de empezar ya la... Sí. John y Elena. John, adelante. Elena. La vamos a Elena, sí. Y nos explicas tú directamente, ¿eh? ¿Qué hago? Dinos un poco... Los caras, perderas, el Evidune... El Evidune... Vaya. Azteco... Me he quedado impresionado. Ya sabía, pero he podido corroborar y terciorar. No, no. Os voy a abandonar, que me tengo que marchar. Ahora sí que sí. El peso del poder también y del éxito, ¿no? ¿Qué hago? Vamos por sacas de un segundo las cosas de Capacán. Sí, sí. Pero déjame que organicemos esto. Y así me... Y si te quedas tú con el material... ¿Y cómo se me entregas? Yo el lunes voy a... A las trescientas me me tachan. Estoy perdido. Hasta el miércoles. Luego tú... Yo paso el... Vale. Porque igual nos evitaba el mejor resultado más fácil. Vale, vale, vale. Vale, me quedo yo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y dónde están esos ficheros? ¿Se sabe o...? Yo soy la otra. Ya, pero ¿y dónde? En escritorio. Vale, vale. Tú buscas vídeos y van... Bueno, si no tienes jodido porque el último será el... Bueno, si no tienes jodido porque el último será el... Vale, no, no, no. Se vas al puente con el otro. Al existir yo lo paraba y lo volví a dar a grabar. Entonces hacía un salto de archivos para que... Sí, sí, para que no se fuese demasiado grande. A ver, adelantaros un poco para allá. Opa, arrastre. Arrastre, on, bye. Venga, abre. No, 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 pero más que foto es que les cuente. Contadnos. Sí. ¿No es verde o que vayan saliendo? Hago el plan público. Sí, 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 sí. Una de grupo, ¿no? Una de grupo. Hemos hecho antes también, pero sí vamos a hacer una de grupo. Opa.